Ahí, 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 veamos. El Perú se pinta de rojo y blanco. Nuestra bicolor flamea erguida en lo más alto. El país es una fiesta. Pero los invitados a esta fiesta no tienen ni idea qué cosa se lee. ¿Ya escuchó de qué país nos independizamos? ¿Perú? Perú. De Chile. ¿De qué país era San Martín? De España. Bolivia. ¿De dónde era San Martín? Ah, no, ni idea. ¿Español? ¿Español? Claro. ¿Quién cantó por primera vez nuestro himno nacional? Francisco Pizarro. ¿De dónde era Simón Bolívar? De... Vamos a sacar que no sabemos nada. Hoy, 28 de julio, Santoyo de nuestro Perú, al sexto día pone a prueba el grado de peruanidad de nuestros ciudadanos, sometiéndolos a las más duras y despiadadas pruebas de este peruanómetro. ¿El amarillo, el limo o el pipí de mono? ¿Por cuál te manda? Por el pipí de mono, ven. ¿El pipí de mono? ¿Qué pasa? A ver. ¿Tú me dices qué tal? Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Picó? Picó, ven. ¿Picó? Picó. ¿Pica mucho? Pica mucho. ¿Pica mucho? Sí, pica, pica. ¡Corre, corre! ¡Pille agua! ¡Corre, corre! Pero no podemos arrancar las pruebas con este termómetro que mide el grado de peruanidad sin antes formular la infaltable pregunta de rigor. ¿Se considera usted peruana? Sí. ¿Qué tan peruana? Tan peruana como para dar mi vida en una guerra. ¿Re contra peruano como Simón Bolívar y...? Más peruana que la papa. ¡A su madre! Tan peruano como la carapulcra chinchana. ¿Qué tan peruano te considera? 100% peruano. Peruana chola. Habla, Daddy Yankee. ¿Qué tan peruano te considera? 120%. ¡120! Tan peruano como ¿qué se siente usted? Como el ají de gallina. Como el seguiriche. Ahora sí, convencidos hasta el tuétano del patriotismo cívico festivo que invade nuestros escarapelados corazones, a paso marcial empezamos el recorrido por nuestras embanderadas calles para la primera prueba de este peruanómetro. Las terroríficas preguntas de cultura general. ¿Qué fue lo que se comió, José Olaya? ¿Su pañuelo, una llave, unas cartas, un pelícano o un ceviche? ¿Su pañuelo, no un ceviche? ¿Su pañuelo? Nada. ¿No se comió nada? No. ¿Su almuerzo antes? Tenemos que rescatar tres cosas en el Perú. Primero, tenemos que rescatar todo lo que es patriotismo. Ahí, ahí. Número dos. Número dos. Rescatar todo lo que es dignidad. Ajá. Y tres, número tres. Cultura. Leer. ¡Hay que leer! Líame. ¿De quién? Sí. Leer, leer. Oiga, usted que es letrado y leído. ¿Cómo anda usted de la historia del Perú? Bueno, me gusta. Siempre me encantó la historia del Perú. Y nos independizamos de esa máquina de porra. ¿Cómo? ¿De dónde se aventó Alfonso Ugarte? ¿Del Morro Solar? ¿Del Monte Sinaí? ¿Del Morro de Arica? ¿Del Salto del Fraile? ¿O del Cerro El Pino? Del Cerro El Pino. ¿Qué héroe nacional que inmolándose se aventó de un morro? Simón Bolívar. José Olaya. ¿Quién cantó el himno nacional por primera vez? Beatriz Merino. ¿Cómo se llama el agua nacional? El cóndor. El cóndor. El cóndor, pues. A menos que no tenemos. Tenemos un escudo nacional. Este, la paloma. La, pa, Parihuala. El buque de Miguel Grau se llamó Huascarán, La Pinta, Huascar, Poseidón o Titanic. Huascarán. La niña, La Pinta. La niña. ¿Qué niña? ¿De dónde era Bolívar? Boliviano. ¿Qué país o nacionalidad fue Don José de San Martín? De Perú, ve. ¿De dónde era Simón Bolívar? Uruguayo. Colombiana, creo. Después de enterarnos que Alfonso Ugarte se inmoló de Cerro El Pino, que San Martín fue boliviano, que el buque de Grau se llama La Pinta y que nuestra ave nacional es la Parihuela, repasemos de la manito del futuro de la patria la siguiente prueba del peruanómetro. Las riquezas de nuestro escudo nacional. ¿Qué aparece en nuestro escudo y a qué representa? Una llama y un árbol. Aquí tenemos a la llama. Bueno, acá es lo que es el área vegetal, ¿no? El árbol. Acá el animal, ¿no? ¿El animal? ¿Cuál de los dos? La vicuña, este... el oro. ¿El oro? ¿El oro? ¿El pájaro? Esto representa la lana, hay una lana más, creo, la más fina del mundo, del Perú, bueno. ¿Y abajo qué está? En las monedas. La alpaca, creo que. ¿La alpaca? Un árbol del pino. Del pino. Y la moneda de oro, ¿no? La quinoa, ¿no? La quinoa, ¿crees? La vicuña y lo que son las monedas, ¿no? Las monedas o el cono. La tragamonea, dice. El cono. ¿Qué aparece en el escudo? Ya está, este... la picuña. La alpaca. Su lana, su lana abriga bien, pero... el árbol de... ¿De dónde es el árbol? Del Perú, bueno. Este es el árbol del aquinoa, ¿cierto? ¿De dónde? Del aquinoa o algo así. Y acá está, este... eso que tiene plata. Ese tiene plata. Brad Pisa. Claro. ¿Una vicuña? O llama, ya. ¿El árbol? ¿El árbol de...? Árbol. ¿El árbol de...? No sé. No sé, solo es un árbol. Es un árbol, ¿no? Sí. ¿Y lo de abajo? No sé, oro. Oro. Oro, no sé, papa. El oro de la papa. La vicuña, el... ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Y el qué? Pino. ¿El pino es pino chileno o pino canadiense? ¿Qué pino es? Peruano, pues. Un, dos, tres, cuatro. Pero peruano que se respeta, tiene la machísima y masoquista costumbre de echarle a todos nuestros potajes este picantísimo asesino silencioso llamado ají. ¿Tú sabes qué peruano que se respeta? Le pone ají a todo. A todo le mete ají. A todo. Tenemos el ají amarillo, el ají limo que es el del ceviche y el asesino maldito que es el pipí de mono. ¿Cuál, como buen peruano, te atreves a probar? Como soy negro y soy mono, el pipí de mono. Uno, dos, despacito. Este es bravo, este es maldiado, ¿ah? Ah, rico. ¿Estás bien? Sí. ¡Me pica agua! ¿Estás bien? Sí. ¿Cuál le gustaría probar como peruano? Pipilí de mono. No es pipilín, es pipí nomás. Ah, pipí. ¿A usted le guste pipilín, creo? Este es un peruano bravo. Se va a comer, y macho, un pipí de mono. Pero despacito, despacito. Despacito, despacito. ¡Pastícalo! ¡Pastícalo! Sácalo de un pedecito de la ley. Que lo vean, que lo vean. Chato, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Chato. Chato. Está muy buena, está muy buena. No, dice. Soy peruano, ¿eh? Soy peruano. ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? ¿Cómo macho? Mucho. Pero quiero agua. Ya, tú pruebo uno, yo pruebo dos. Ya, yo pruebo el de acá. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Agua, carajo. Chape su pipí de mono. Ahí está. Póngaselo en la lengua, en la lengua. Como un caramelito. Dele. Y me dice si pica o no pica. ¿Cómo macho, caramba? Peruano, carajo. Pico o no pica. Bueno. ¿Ah? ¿Cómo va? Más o menos. ¿Pica o no pica? Sí, sí pica. ¿Pico o no pica? Sí pica. Sí pica. Diga, pica. Pica. Ah, sí. Agarra uno. Yo agarro este. Usted agarra el rojo. Ya, vamos. Chocala, chocala. Salud, salud. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro. Ah. Ah. Pico o no. Te quedé bravo. ¿Qué tal? Pico o no pico. Como miércoles. Somos peruanos, ¿no? Claro. Vemos a... ¿Con cuál te manda? Sí, pero tengo... Tengo la muela y toco infección, pero es un poco merecido. ¿En serio? ¿De qué parte eres? ¿Japón, China, Corea? China, de Shanghai. China, China, de Shanghai. A ver. Prueba. Dime si pica o no. A ver, muy picante. Ah, muy, muy, muy. ¿Mucho? Ah, gracias. Creo que el chino era... No me mientas. Te reto también. Que te acompañe, que te acompañe. ¿Me puedes retar o no? No, no, no. Bien, bien. Una con una y al último. ¿Puede ser? Ahí es el ejemplo. Que lo siento. Uno de los dos. ¿El limo o el limón? El limón, el limón. El limón. Uno, dos, tres. Soportable. Soportable. ¿Qué te parece? Chato, cuncho. Este es bravo. ¿Pero eres bravo, chato? Flaco. A ver. Este es para no tan machos. Este es para machos. Y este es para recontra machos. ¿Con cuál te mandan? Recontra machos. Ya, dale, dale. Enséñale la cámara, enséñale la cámara. Ahí está. Dale. ¿Me dices si pica o no? Se te ha conectado el pelo. ¿Qué le ha pasado? No pica. ¿No pica? Te lo ha pasado. Te lo ha pasado. Chato. Tranquilo. Chato, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, chato? ¿Todo bien? Agua, agua, pa'l chato. Chato, ¿todo bien? ¿Sí? Ya. ¿Estás bien? Ya, chato. Chato, ¿estás bien? ¿Pasó? ¿Pasó como macho? Un aplauso pa'l chato, pa'l que se recupere. Vamos, chato. Chato. Ah, chato. Ya no haga hígado, no haga de su corazón un anticucho. Mejor sé que si una botella de pisco, relájese y unámonos en esta misma causa, la fiesta de la peruanidad. Porque para ser peruano, no solo hay que decirlo o vivirlo, sino también hay que sentirlo. Yo también me llamo Perú. Yo también me llamo Perú. Yo también me llamo Perú. Gracias por ver el video.